Buen día por día y seguimos con la continuidad informativa. Hoy tenemos muchas entrevistas ya pautadas en la jornada del día de hoy y vamos a empezar por una colecta, en este caso solidaria, que tiene que ver con medicamentos en algunas situaciones difíciles para conseguirlos. Y por eso estamos con un grupo solidario, estamos con Raúl, en este caso también con Fernando. Gracias por venir y estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos del final y buenos días para toda tu teleaudiencia. Cuéntenos primero, este grupo solidario es una colecta de medicamentos que van a realizar el día de mañana, ya lo hicieron también esta semana. Cuéntenos un poco acerca de cómo surgió esto. A mediados de enero de este año, hace poco tiempo, tuve la idea de crear un grupo de WhatsApp. Es grupo de WhatsApp, no es fundación, no es ONG, es lo mío. Y lo que me gusta aclarar siempre al principio es que no tengo ninguna clase de aspiración económica ni política. El grupo es donde interactuamos personas que tienen necesidades de algún tipo de medicina o insumo. Los insumos pueden ser una silla de ruedas, una silla postural, una cama ortopédica, en fin. Leches, pañales, leches especiales que se necesitan para botón gástrico, todo. Es innumerable la necesidad que tiene la gente. En el grupo de WhatsApp interactuamos 900 personas, pero como me gusta aclarar, no son 900 personas, sino 900 familias. Porque nosotros cuando le ayudamos con alguna medicación, no le estamos ayudando a un paciente. Le estamos aliviando la situación familiar, porque la preocupación es para la familia, no para el paciente, sino para el entorno familiar, que a veces no tiene los medios económicos ni la obra social le cubre para cumplimentar sus medicamentos. Y en el grupo hay gente de incluir salud, inclusive de OSDE, de PAMI, con obra social, sin obra social, autistas, epilépticos, oncológicos, trasplantados. Y tuve la gracia de incorporarle dentro del grupo al señor Fernando Gil, acá presente conmigo. Él tiene una fundación que se llama Miastenia Gravis, enfermedades raras del Chaco, que tiene las mismas intenciones que yo de colaborar con la gente que está necesitando. Hay medicamentos que por ahí no se consiguen o son difíciles de poder acceder. ¿Cuál es por ahí la mayor consulta que tienen ustedes al respecto? Nosotros, las múltiples necesidades que vemos a diario es los pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, pacientes epilépticos. Y le aclaro también que llegamos a toda la provincia del Chaco. No solo es Resistencia o Barranquero o el Gran Resistencia, si se quiere, sino a toda la provincia del Chaco. Todo con solidaridad de la gente. Y también tengo que hacer una salvedad. El único funcionario público que está en contacto directo, es decir, al que recurrimos a veces cuando no podemos llevar una medicación al interior, por decir Fuerte Esperanza, a mí yo no va a Pompeya o cualquier otro paraje recóndito, es el jefe de la policía, Fernando Romero, que no tiene ningún inconveniente por medio de alguna móvil policial hacerle llegar a la persona que está necesitando. Todo queda registrado con fotografías. Eso también le quería aclarar que nosotros no es que damos el medicamento en sí, sino tiene que ser corroborado con un certificado médico, una historia clínica o algún papel avalado por un galeno profesional. Exactamente. Eso también le iba a consultar porque por ahí uno dice, no, entrega un medicamento, pero no sabe si en realidad lo necesita, sino esto está todo corroborado también para que se haga efectivo esto y se cubra esta necesidad, ¿no? Por supuesto, eso es lo que nosotros exigimos. Y otra de las exigencias, las normas del grupo es que quede registrado la persona que está recibiendo la medicación con una fotografía o una filmación, porque nosotros le tenemos que demostrar a la persona que dona que llega a la persona que está necesitando realmente. Porque me han dicho que antes de que se le venza tal o cual medicación o, hablando mal, tirarla a la basura, un insumo médico, porque perdieron credibilidad los entes oficiales, funcionarios, perdieron credibilidad porque no se ve que llegue a la persona que realmente está necesitando. Por ejemplo, esto es tan asombroso que yo, a mí me asombra cada día más cómo llega del boca a boca, o porque todo es WhatsApp, todo es WhatsApp. No, por ejemplo, la semana pasada conseguí una camioneta de la brigada de investigaciones para llevar una cama ortopédica, colchón antiescara, otros medicamentos, leches especiales para botón gástrico, a una señorita de 28 años con parálisis cerebral a Villa Palermo. Y eso, a grosso modo, haciendo mal los cálculos, que hay que decirlo también, es aproximadamente 8 millones de pesos que le hemos donado a esa familia, porque a la familia es, como dije anteriormente, que nosotros le aliviamos la situación familiar, no solo del paciente, sino familiar. Esa familia no está en condiciones de tener una erogación semejante. Y otra cosa que me asombró, y cómo es la difusión del boca a boca o no sé de qué manera, ayer, casualmente una señora de Monte Quemado se comunica conmigo solicitando medicamentos espilépticos para un niño. Para la gente que no conoce Monte Quemado, eso está en Santiago del Estero, ya estamos saliendo de la provincia. Y me solicita unos medicamentos espilépticos para un niño. Y como nosotros, como dije, realmente tenemos un grupo realmente hermoso, solidario, con Fernando nos pusimos a buscar de acuerdo al certificado médico que nos mostró la señora, como es lo que le dije que corroboramos, y Fernando logró conseguir los medicamentos, esos son medicamentos neurálgicos, no sé cómo es que se dice, porque yo no entiendo nada de salud. Y Fernando logró conseguir una provisión de un medicamento que le va a servir a ese niño por tres meses. Imagínese el ahorro que le hace. Sí, que significa para la familia. Porque la señora me dijo que no estaba en condiciones de adquirirlo. Y lo invitamos a quien quiera ver la acción que realizamos. El sábado vamos a tener a las nueve y media en Will de 75. Mañana jueves también. No, perdón, perdón. El sábado a las nueve y treinta en Will de 75 vamos a registrar la entrega de los medicamentos a la señora de Monte Quemado, porque su niño tiene con un neurólogo allí. Y, ¿cómo es que se dice de los ayudamentos? El turno, consulta. Entonces, ahí vamos a registrar la entrega para que vean que todo es solidariamente. O sea, va a venir acá la mujer para poder hacerle la entrega. Claro, porque el niño se está haciendo atender con un neurólogo acá, le digo Will de 75. Bien, perfecto. Así que le invito a ustedes. Y mañana jueves también están realizando la coneguidad. Mañana jueves ahí le va a explicar Fernando cómo es el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Yo soy Fernando Gil de la Asociación Mediastemia Gravia y Enfermedades Raras del Chaco y Fundación Día Solidario. Esta es una labor de la farmacia solidaria que ya hace un tiempo largo que la venimos haciendo dentro de nuestra institución. Y el problema que agrava la situación ahora son los medicamentos de alto costo. Eso es lo que agrava hoy la situación, que es lo que no se consigue y lo que muchas obras sociales, inclusive el Incluir Salud, está dejando de lado y no está resolviendo esa situación. Eso es lo que realmente, lo que está viendo hoy, lo que está pasando por la situación del país y bueno, el poder adquisitivo de todo que se nos ha caído, ¿no es cierto? ¿Mañana dónde van a estar concentrados? Mañana vamos a estar en Alberti y Juan B. Justo, sobre la Plaza 25 de Mayo y la próxima convocatoria va a ser para los primeros días de octubre. Bueno, o sea, la gente que quiera conocer un poco más, saber también si tiene alguna necesidad, ir y concurrir mañana van a estar desde las 9 hasta qué hora, hasta las 12, ¿no? Desde las 9 hasta las 11, 11 y media estamos. Bien, perfecto. Así que bueno, toda la persona que quiera colaborar o aportar su granito de arena, bueno, vamos a estar ahí, recibiendo medicamentos, insumos o lo que sea útil para cualquier otra persona que tenga una necesidad. Muchas gracias, muchas gracias. Le quiero aclarar algo, Delfina, un par de cosas. Desde enero a la fecha, nosotros solidariamente llevamos donados más de 600 millones de pesos entre medicamentos e insumos. Ese por un lado, y al principio, en algunas cuestiones, gente de salud de la provincia me ha cuestionado cómo hacemos nosotros para tener tal o cual medicamento, porque hay medicamentos oncológicos, por ejemplo, por decirle un ejemplo, vale 4 millones de pesos, o inmunosupresores que utilizan mucho los trasplantados, más de 2 millones de pesos y así. Y me han cuestionado cómo hacemos nosotros para conseguir esos medicamentos. Y yo les informo a la ciudadanía de que a veces los médicos le van cambiando de acuerdo a la patología que van adquiriendo los pacientes, le van cambiando la medicación. O, lamentablemente, alguien fallece y quedan los medicamentos e insumos y antes de dejarlo, de dejarlo vencer, quizás, sí. Porque no quieren llevar a los hospitales al centro de salud, porque me han dicho, parece un agujero negro eso. Y para la gente que no sabe, yo les dejo mi número de teléfono para que se pueda comunicar y si le podemos ayudar, nosotros, bienvenido. 36-24-37-21-82. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, Raúl. Muy amable por el espacio. Hablamos con Raúl y Fernando. Bueno, mañana van a estar allí en Alberti. Y hijo.